Amigos del canal Telenorte, les habla Juan Alberto Vittar, director del Instituto Departamental de Salud. En esta Navidad, pues, desearles una muy feliz Navidad a todos los Norte Santanderianos, en especial a todas las familias que van a regocijarse con estas festividades. Invitar a toda la población del Norte de Santander a que tengan un uso racional de las bebidas embriagantes y adicionalmente a no manejar, y adicionalmente, pues, cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestros adultos y cuidemos a las personas que están cerca de nosotros y evitemos quemar pólvora. La pólvora ha sido lesiva, el Departamento Norte de Santander ha tenido unas estadísticas muy altas en quemaduras. Entonces, busquemos de que este diciembre sea un diciembre sin quemados y obviamente con el regocijo de todas las familias y en paz y tranquilidad para el próximo año. Desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que se colmen de bendiciones a todos sus hogares.